Tan perfecto como deseado Es el trofeo al campeón de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Categoría Sub-13 En la final, Panteras Anáhuac o Jaguares de Chiapas Lo iban a levantar La final es para disfrutar Para pelearla Para gritarla Pero al final solo uno puede ganar Mientras el otro observa a lo lejos Pero con hombría y dignidad Reconoce a quien lo ha superado No ha sido nada No ha sido nada En la cara ¡Levanten la cara! ¡Campeones! ¡Campeones! Muchas cosas pues Empezamos perdiendo en el medio tiempo Pues la verdad no te puedo mentir Estábamos todos tristes porque Los tres últimos partidos hemos ido perdiendo 1-0 Gracias ayer se me dieron las cosas ¡Pues somos campeones! Una aventura y un sueño Que ellos fueron forjando día a día Con trabajo, con entrega, con dedicación Y mucha mentalidad Y actitud positiva que es el lema de Panteras Anáhuac Que son los mejores Que siempre lucharon con humildad Que nunca se dejaron vencer En todas las adversidades Y que son unos guerreros de luz Y por eso son campeones nacionales Y se lo han logrado a punto Nadie les ha regalado nada Muchísimas felicidades al equipo de Panteras Anáhuac La verdad se rifaron esta vez la final Categoría sub-13 en el sector amateur Y la verdad estoy muy contento porque Son chavitos, tienen toda la libertad De expresarse, de jugar con todo Este torneo estuvo la verdad Con mucho nivel Felicidades Panteras Anáhuac Campeón de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank Categoría sub-13 ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones!